un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma venga un saludo para todo el mundo hoy vamos a hacer un paréntesis en la programación porque vamos a jugar una charladita y esto es importante para todo el mundo pero antes un saludo de verdad del fondo del corazón de todo el equipo de radio cronos y de wicca a tantos oyentes en todo el mundo ayer nos escribían en diferentes de diferentes partes en el facebook muy amables quisiéramos hacer la lista personalizada a cada uno darle un saludo pero la lista es larguísima para todos de extremo a extremo de polo a polo muchas gracias vamos a guardar la charladita y este es un tema que nadie toca pero queremos de pronto darle una semilla una lucecilla para que usted esté preparado a pesar que muchos oyentes escuchan pero no oyen y si oyen no aplican con que una sola persona lo haga pues el trabajo estará hecho hay una situación complicadísima en el mundo y todo el mundo sabe que hay una guerra una especie de problema bélico entre Rusia Ucrania y posteriormente todo el grupo de grupo de la OTAN y bueno es un tema complejo de manejar fuera de eso China está en una balanza muy extraña porque no sabe qué hacer si apoya Rusia se apoya a Ucrania que es uno de los más grandes compradores de China y todo lo que está pasando con ese tema y lo que pasa en Estados Unidos bueno ese es un problema que va a afectarlo a usted qué es lo que ocurre con esto muchísimas empresas después de la pospandemia y aún en la pandemia pues se han visto reducidas en muchísimas cosas no hay muchos productos no alcanzan a producirse para abastecer a todo el mundo no los hay en los próximos días el petróleo va a subir muchísimo por qué porque va a ser un problema mundial el transporte de productos va a ser otro problema la agricultura va a ser otro problema la geoeconomía del mundo se va a ver muy afectada por qué porque este tipo de negociaciones van a afectar todo y ya se empieza a notar y se empieza a ver en los países la preocupación las cosas y si esto se llega a empeorar pues va a ser más difícil de manejar entonces hay una pregunta usted está preparándose para una situación complicada a nivel económico está preparándose está mirando alternativas está mirando el plan B se ha puesto a pensar bueno vamos a empezar a ver que todo va a ser más caro que la situación se va a complicar que la economía va a estar más tensa que los bancos van a empezar a acosar que la situación va a presionar muchísimo que tenemos que hacer economía doméstica mire esta es una temporada para mantener una claridad mental para analizar las cosas objetivamente si usted se va a poner a meterse en una deuda grandísima en este instante no es el momento puede que le aprueben el crédito el asunto no es ese el asunto es que va a pasar en los próximos dos meses si la situación sigue complicándose ahora hay una amenaza hacia Finlandia hacia Suiza y esto puede generar raíz y que la OTAN entre a formar parte de algún tipo de situación y eso va a generar una crisis económica en todo Latinoamérica en Norteamérica y en Europa de hecho en Europa ya la están sintiendo entonces estamos al borde de una situación de un conflicto mundial no solamente a nivel bélico sino también a nivel económico y esa es una situación que afectaría absolutamente a toda la gente y si uno no está preparado ¿cuál es el recurso más importante? el dinero la plata en efectivo es el activo más importante entonces una recomendación para muchísimos oyentes con muchísimo cuidado trate de tener como dicen en México algunos chavos guardados en su casa algún dinero en efectivo guardado en su casa uno no sabe qué puede pasar pero siempre hay que prever una situación difícil una situación complicada una situación de crisis quien no nos va a afectar si nos va a afectar qué posibilidades de una tercera guerra mundial pues en este momento nadie sabe qué pasa por la cabeza del señor Vladimir Putin nadie sabe cuál es su estrategia simplemente hizo un llamado de generar en sus fuerzas militares una situación de alerta en su máximo punto que si es para disuadir que si es para presionar que si es para asustar nadie lo sabe que si es culpable Putin que si es culpable la OTAN tampoco o sea ni siquiera los analistas políticos de todo el mundo que llevan toda su vida dedicados a ese tipo de análisis logran comprender qué es lo que está pasando pues el problema se inicia porque la OTAN llevó armamento a Ucrania y a otros países cerca de la frontera de Rusia entonces Rusia pues se puso de mal genio no le gustó que estuvieran cercando su frontera con armamento que porque ellos no colocan eso al borde o en las fronteras de otros países nadie sabe no no me quiero meter en el ámbito político pero por ejemplo en Venezuela hay armamento ruso y hay militares rusos y Venezuela pues es un aliado de Rusia y es el vecino de Colombia y Colombia es el único país aliado de Estados Unidos por ende la OTAN en todo el hemisferio sur México está al lado de Estados Unidos y la situación geográficamente hablando pues muy complicada Europa está en un sándwich Europa necesita del gas de Rusia para sobrevivir y el petróleo de Rusia para sobrevivir pero ahora con las sanciones Europa va a quedar concentrada limitada a la subsistencia entonces imagínese el tamaño de problema que hay no solamente en el conflicto bélico las grandes productoras las grandes empresas no van a poder producir ni repuestos para computadores para maquinaria para tipografía para papelería de hecho hay un problema de papel en el mundo y en este momento por ejemplo imprimir un libro es costosísimo y no hay papel para imprimir libros tintas para impresión no hay cosas para la construcción no hay insumos agrícolas no hay porque todo se afecta ahora eso que va a pasar que eso lentamente va a llegar a la tienda de la esquina al barrio a los centros comerciales usted ha ido a un supermercado en Estados Unidos últimamente da tristeza ver los estantes estantes que antes estaban repletos de productos pero de una forma impresionante una forma colosal usted camina hoy por los estantes en un supermercado en los Estados Unidos y empieza a ver muchos huecos muchos vacíos no hay no hay no hay no hay abastecimiento los países que no son agrícolas pues van a tener un problema de insumos y alimentos los países que son agrícolas pues tienen el problema para producir eso no es un panorama oscuro es una posibilidad muy alta que está ocurriendo en este momento que tengo que hacer economía doméstica que tengo que hacer hablar con mi pareja hablar con mi familia mirar en el lugar cómo podemos tener una visión una proyección sin irnos al pánico porque esa es una física tontería usted recuerda el comienzo de la pandemia cuando la gente peleaba en los supermercados por el papel higiénico 30 40 50 paquetes de 12 rollos de papel higiénico se llevaba una sola persona y se pegaban y consumían absolutamente todo y entonces muestra ver cómo acaparamos absolutamente todo y qué pasó pues que simplemente todo eso es perdido no no se trata de ir por desesperación por pánico a asumir yo voy y compro de todo en el supermercado voy a comprarme 300 latas de sardinas 300 latas de fríjoles y una cantidad de comida porque porque la va a perder hay que estar preparados esto no va a pasar de la noche a la mañana esto no va a ocurrir en el próximo segundo una guerra nuclear una guerra mundial no va a ocurrir en un segundo tampoco es que o supongo me imagino pienso que el presidente putin va a dar la orden mañana de un ataque nuclear a Ucrania y ni siquiera eso porque ese es un problema entre Ucrania y Rusia China no se va a meter porque China siempre ha hecho lo mismo no me meto en la vida de ningún país y en el mío nadie se mete así es China pero China puede aprovechar el cuartico de hora para irse a crearle un problema a Taiwán y quedarse con el mar de el mar de China ese es otro otro elemento que hay ahí y como el árbol caído todos cogen ramas entonces se van a aprovechar allá en Palestina en Israel y se va a encender también por ese lado pero eso no se daría en la próxima semana se va complicando en el tiempo y en esa complicación pues ahí se tendría que pensar en otro tipo de alternativas porque ya sería un conflicto mundial y ese ya sería algo supremamente gravísimo para el planeta Tierra pero muy grave ahí sí de nada valdría ni la plata ni el mercado ni la comida ahí solamente existiría la famosa frase sálvese el que pueda que si se puede llegar a una guerra de esa talante a una guerra nuclear pues volvemos a tomar el tema es una posibilidad no se puede decir que no va a pasar o que no es probable o que no es posible hay un riesgo muy alto ni siquiera se puede hablar de un porcentaje lo que hemos hablado en el oráculo y lo que hemos hablado en algunos programas es muy difícil saber qué decisiones toma una persona y que hay en su alma nadie sabe que hay en el alma el presidente Putin nadie lo sabe los demás países tanto la Unión Europea los demás países del mundo los que conforman la OTAN están buscando la forma de dialogar de conciliar no quieren una guerra China ya dijo que no no se va a meter en ese tipo de cosas no se va a involucrar en ese tipo de problemas quién sabe en el evento de una guerra si China toma partido o simplemente se mantiene en su filosofía que es lo más probable China no se va a desgastar ellos son muy inteligentes y tienen una filosofía de equilibrio que voy a sacar con irme a un conflicto cuál es mi ganancia si aquí no va a ganar nadie pues no me meto ni nadie se mete conmigo punto pero llegar a ese extremo es muy muy complicado existe la posibilidad sí y no se puede dejar fuera de la ecuación existe la posibilidad de una guerra mundial pero todo depende del destino todo depende de la decisión que tome el presidente Putin en este momento no más depende de lo que él piense y de lo que él quiera pues si tiene un ego y de pronto si piensa que está actuando bien y en su decisión toma decisiones equivocadas que perjudican a todo el mundo porque él bien lo dijo para qué queremos un mundo si no está Rusia en él entonces eso ya es un concepto de que algo está pasando en la mente de Putin algo está actuando algo está ocurriendo que le va a llevar a un estado totalmente inestable y lo que estamos viendo sin ser juez ni analista ni muchísimo menos simplemente es lo que dicen las noticias cuando un gobierno ataca a un país cualesquiera que sean las razones pero atacan no a los estados no al sistema militar como bases militares bases aéreas barcos y otra cantidad de cosas sino ataca directamente a la población civil a la gente que está viviendo en ese edificio de apartamentos y le lanzó un cohete a ese edificio de apartamentos le lanzó un cohete a lugares donde hay niños mujeres que nada tienen que ver con el tema y tampoco tienen una oportunidad de defensa eso ya no es guerra y eso lo dicen toda esa cantidad de tratados del mundo si nosotros miramos la percepción de la guerra pero dejamos a un ladito el conflicto bélico y nos bajamos de nivel y empezamos a mirar lo que va a ser los próximos días el conflicto económico el problema económico para todo el mundo es donde tenemos que tomar conciencia y es donde tenemos que empezar a mirar el activo más importante es el dinero voy a tratar de tener un ahorro voy a tratar de mirar no involucrarme en deudas muy altas hacia el futuro no voy a meterme en cosas con los bancos el banco probablemente le haga un préstamo y probablemente le diga que sí a un crédito el problema que usted va a tener una deuda grandísima y si se presenta un conflicto de dos meses de tres meses con una recesión económica mundial que es hacia donde vamos pues va a tener tres meses de problemas y de intereses altísimos así que la prudencia dice que debemos hacer una pausa en ese mundo de economía pues el diario vivir sí pero estoy hablando de las personas que tienen muchos proyectos por ejemplo viajar irse a un paseo o irse a un crucero hipotecar su futuro por no sé 10 12 mil dólares por un crucero pues en los próximos días eso va a estar muy complicado si va a viajar tiene que pensarlo muy bien no pues puede estar usted en otro país y se presenta una situación no puede regresar a su país de origen ni con su familia todo eso tenemos que evaluarlo porque es la actualidad es lo que estamos viviendo hoy el ahorro es muy importante la prevención estar atento con las noticias pero no solamente lo que le dicen y cuidado con la pésima desinformación que hay en internet porque hay una desinformación mire cualquier persona le es muy fácil colocar cualquier tipo de dato hacer cualquier tipo de comentario y la gente no investiga por ejemplo voy a hacer un comentario porque esto es real algunas personas que están hablando en redes de internet que el aceite de coco es mejor dicho lo máximo para adelgazar porque a alguien se le ocurrió a inventarse esa historia pero en eeuu en la investigación de cardiología y el que quiera puede entrar e investigar y mirar la fuente original donde están todos los datos de la universidad las estadísticas las pruebas la investigación pues dicen totalmente lo contrario pero entonces a alguien le gusta colocar tal cosa para curarse de tal cosa y lo sube a internet no hay ningún problema sin ninguna base sin ninguna información cuando la gente sigue ese tipo de informaciones en internet o mejor de desinformación no investiga pues comete un error y es lo que está pasando también entonces siempre esta es una sugerencia para todos mis amigos cualquier cosa que vea en internet dude de la información averigüe un poquito más busque fuentes fidelignas esté atento con las noticias sobre la economía que a muy muy poca gente le importa pero hay que estar atentos cómo está funcionando la economía que está pasando con los productos de acuerdo en la ciudad del país en que usted se encuentre obtenga información de lo que está pasando usted puede leer en los periódicos puede mirar la información de los noticieros puede empezar a tener una idea y eso nos va a ayudar a ir nivelando estamos manejando la situación y la vamos a manejar con cabeza fría no con pánico ni con sentimentalismo ni con llenarnos con una cantidad de cosas porque no sabemos probablemente también pueda existir que de aquí al sábado simplemente todo se acabe y ya simplemente se llega a un arreglo se llega a una conciliación ya no hay guerra entre Rusia y Ucrania confiemos en que así sea pero de igual forma vamos a recibir ese mismo coletazo los próximos dos meses todo lo que va a ser marzo abril y parte de mayo usted va a sentir la situación económica y va a sentirla por eso prepárese y trate de que esa preparación sea con cabeza fría si va a ser algún negocio grande comprar una casa apartamento o carro hacer una inversión muy alta si tiene la plata para hacerlo de contado hágalo pues usted ve que es el momento de lo contrario haga una pequeña pausa dos mesesitos no va a perder después de que usted firme y después de que usted acepte la deuda pues en la deuda empieza a correr como un cronómetro y un taxímetro cada segundo va a tener más intereses que pagar así que hay que tener un poquito de cabeza fría estar atento con las noticias mirar ahora lo otro sugerencia para todo el mundo ante la misma situación de crisis pues hay mayor cantidad de inseguridad en todo el mundo lo sigo repitiendo y lo seguiré diciendo mientras algunos países sigan en ese proteccionismo tan supremamente alto no hay un policía para cada ciudadano para cada cuadra para cada esquina no lo hay pero la inseguridad ha aumentado exponencialmente por todas las causas sociales por falta de visión por lo que sea por las razones que sea y por la misma información de los gobiernos cuando un gobierno le dice públicamente al mundo que está prohibido las armas de defensa personal que está prohibido que usted se defienda que si usted se defiende de un atentado de un atraco o de una situación en el evento en que usted se defienda y hiera al atacante usted será judicializado pues eso es un mensaje equivocado está diciendo la sociedad que quede quieta que se deje robar que no puede hacer nada para salvaguardar su patrimonio y su vida que es el derecho fundamental más importante y que ha cuidado hace algo porque si usted hace algo se verá envuelto en un proceso judicial o sea es una un mensaje equivocado pues uno dice bueno entonces qué pasa pues yo voy a traco yo voy y robo no me pueden pegar no me pueden tocar no me pueden hacer nada porque los demandó fuera de eso le voy a robar su celular le voy a robar su su cartera le voy a robar su sueldo le va a robar su dinero y usted no me puede hacer nada porque si me hace algo o se defiende me lastima a usted lo van a judicializar un mensaje muy equivocado mientras no exista el derecho de la defensa como está pasando en otros países del mundo donde ya les tocó permitir que la gente se arme ese armamento lo reitero una vez más no es para atacar no es para matar no es para ir a destruir es un armamento defensivo disuasivo de lo contrario la escalada de inseguridad de los próximos dos meses en toda la gran mayoría de ciudades del mundo pues va a ser descomunal donde no hay protección donde la gente no se puede proteger va a ser una situación muy complicada pues si hay mucha gente que no está a favor de las armas y cuando toco este tema pues hacen algunos comentarios muy subidos de tono pero es que la gente debe tener el derecho de una oportunidad de defensa en serio debe tener la oportunidad de defender a su familia defender a sus hijos de defender su patrimonio defender su vida que es importante y lo hemos visto no qué pasa cuando unas personas entran a una casa la gente está desprotegida pues terminan con todo violaciones asesinatos robo pero también hemos visto el lado contrario cuando hay una persona que tiene la posibilidad de defenderse minimiza el riesgo entonces hay que mirar todos esos vectores que existen que están aquí en este momento tomar conciencia ante todo sin dejarse llevar por el pánico ir analizando ir mirando ir observando en la medida en que los eventos o bien se decantan y van a desaparecer o bien aumentan y van a crear un problema mayor ese análisis hay que hacerlo cada dos horas en su teléfono celular tenga alguna aplicación de noticias hay excelentes noticias AFP la BBC de Londres CNN hay muchísimos noticieros de fuentes fuentes muy serias que le pueden estar dando una información y le pueden estar recomendando le pueden estar diciendo lo que va pasando la información que aparece en las redes sociales dude 99,9 por ciento de todo lo que aparezca en redes sociales si no es una fuente confiable entonces simplemente es tener una conciencia una visión de saber actuar hacer una pausa un paréntesis mientras la situación se decanta o se empeora esa es la sugerencia para todos los oyentes que qué hacer si hay una guerra mundial bueno amigo mío amiga mía esperemos que eso no ocurra y si eso llega a ocurrir pues cuando empiece a verse el problema hablaremos porque no le va a gustar a nadie ese programa hablaremos de qué posibilidades hay qué estrategias se pueden utilizar me voy a pelear no pues olvídese de eso tengo que coger tengo que alistar todo un equipo llevo muchos años diciéndolo no a todo el mundo hace muchos años que estoy comentándoles usted siempre debe tener un equipo de supervivencia siempre yo tengo un maletín y un chaleco de supervivencia unas botas de supervivencia y una ropa de supervivencia uno se gasta 10 minutos colocándose todo eso ya en el evento de una situación uno debe al menos saber hacer una fogata debe saber más o menos tener sitios lo que hemos hablado en los programas muchas veces siempre un sitio de escape si en esta ciudad hay una base militar y puede ser atacada en el caso de una guerra cuál sería mi vía de escape no por esa avenida para donde se va todo el mundo no puedo porque me voy a quedar en un trancón entonces tengo que saber ya tener un plan b c d estar preparado pero eso lo haremos más adelante en la medida en que las cosas vayan pasando el oráculo no puede identificar absolutamente nada porque depende de las decisiones depende del estado mental del señor Putin más que todo depende de eso pero lo más probable es que se decante se disuelva la tormenta y confío en que eso sea así pero no es algo asegurado si el señor Putin a esta hora empieza a levantarse en Rusia y se levantó de muy malas pulgas y tiene algún tipo de problemas mentales emocionales cansancio estrés agonía soberbia pues puede tomar decisiones muy extrañas muy extrañas vamos a esperar ok con base en todo lo anterior y por favor no lo vaya a tomar a mal simplemente es algo para ayudar a un grupo de personas muy poquitas vamos a hacer algo el poder de la magia ha existido siempre los genios han actuado en diferentes culturas casi en todas las culturas existen los genios estos seres metafísicos que tienen muchísimo poder junto con ello en la antigüedad las brujas hablaban de esa fuerza de atracción hacia las cosas y todo tiene una vibración de lo que hemos hablado muchas veces que hacían las brujas las brujas preparaban pociones preparaban amuletos preparaban cosas para ayudar al mundo y ayudar a la gente y ayudarse a ellas ante todo en esta situación tan dramática nosotros hemos preparado en huicargo para muy poquitas personas le recuerdo a todos los oyentes que de pronto se ponen de margenio cuando llaman y todo el producto está agotado que me dicen pero usted por qué no saca diez mil veinte mil no y en esto llevo muchos años esto es para muy poquitas personas y ustedes se han dado cuenta lo han podido comprobar hemos sacado una fórmula mágica antigua de atracción precisamente del dinero y de la fortuna es algo muy simple pero es con el ánimo de que las personas que quieran puedan de pronto tener esa vibración o esa energía el costo de ese producto es el costo costo lo que vale hacerlo no es un negocio no es que venga a ver cuánto me gano no es simplemente lo que vale hacerlo no más quisiéramos obsequiárselo a todo el mundo de verdad lo digo pero en esta situación tan difícil que hay en este momento pues no se puede queremos compartirlo con un grupo de personas muy pero muy poquitas lo que hay en eeuu para todo el mundo es muy poquito primero porque no se sabe si existe el transporte para enviarlo segundo no hay una cantidad tercero lo que hay en colombia también es muy poquitito por lo mismo que sacaría uno contener una cantidad impresionante de productos si dentro de unos días va a subir el costo de los pasajes de avión el costo del transporte si se va a presentar una situación pues no se puede no esto es sólo para un grupo de personas muy pequeñas tanto en colombia como en el resto del mundo quienes quieran más allá de esto mire uno debe tener conciencia en este momento por favor piense si va a tener hijos y ofrezco disculpas por el comentario porque no se debe no meter en las decisiones de la vida de nadie pero hay tantas personas que acaban de tener hijos y su situación se ve tan supremamente comprometida este es un momento para evaluar si usted quiere ampliar la familia tiene todo el derecho obviamente pero analice las cosas y analice las situaciones y lo mismo la sugerencia es haga un paréntesis pues si ya está embarazada si ya tiene hijos pues nada hay que luchar por ellos y hay que luchar mucho más y con más razón hay que tener conciencia de lo que hace pero si usted tiene su pareja no tiene hijos y está pensando en tenerlos piense muy bien si este sería el momento ideal hagamos una pausa dos meses y medio en las grandes cosas en los grandes compromisos en las situaciones complicadas de la vida revalúe piense analice no sé llevar solamente por un deseo y después de unos días se dé cuenta que fue un error y con arrepentirse como pasa muchísimas veces con el oráculo mucha gente que llama pide una consulta se le sugirió no haga eso sin embargo la gente pues lo hizo y después de que lo hizo se dio cuenta que fue un fracaso entonces quieren revertir la situación no eso ya no hay forma de revertirla se abre destinos con las decisiones que toma una invitación para todos los oyentes a wicca la escuela la magia una invitación a todos mis amigos a ofiu cuestor allí están los productos de magia que le pueden ayudar que le pueden servir y bueno también los libros una invitación para todo el mundo nos vemos esta noche a la medianoche con el oráculo del fin de semana a ver qué nos dice el mundo de la magia por ahora como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños dulces sueños nos vemos chao Chau! 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 Gracias.